Las voces que queremos libertad, nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en Voz de la Libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Voces en Libertad